Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es viernes 8 de noviembre del año 2019. Mira Sergio y amigos televidentes, nosotros estamos obligados, no podemos odiar ni dejar al margen el tema político. No, pero estas son de la sociedad dominicana. Eso es lo que está ahí y son de las cosas a las que nosotros debemos referirnos. Leonel Fernández Reina se va del Partido de la Liberación Dominicana, Guapito, entruñado y inmediatamente, al día siguiente comienza a estructurar un movimiento o un nuevo partido político que lleva por nombre la Fuerza del Pueblo. A partir de ahí, de lo guapito de Leonel, una serie de partidos emergentes, partidos pequeños, pero sí reconocidos como partido político por la Junta Central Electoral, como usted quiera llamar, pero son partidos políticos tan reconocidos. Y tenemos una institución que es la encargada de dar ese aval, de reconocer los partidos políticos y ahí están. El asunto es que esos partidos políticos han proclamado, varios de esos, proclamado a Leonel Fernández Reina como subcandidato presidencial para el año, de las elecciones del año 2020. Del próximo año. ¿Qué pasa? Que la Fuerza del Pueblo o el PTD ya fusionado o con otro nombre que es la Fuerza del Pueblo está en un proceso, ¿verdad? De que la Junta lo reconozca como tal. Pero hay otra situación difícil que se ha iniciado y es si Leonel Fernández Reina puede ser candidato por otro partido político, sea la Fuerza del Pueblo, sea como se llame. Pero de hecho, Leonel ha sido proclamado por esos partidos políticos sin todavía haberse evacuado una decisión ni de la Junta, ni del Tribunal Superior Electoral, ni del Tribunal Constitucional. Entonces, mis comentarios es referente si Leonel puede o no puede ser. Si esa situación de Leonel Fernández va a ser conocida por uno de esos tribunales, o por esos tribunales que están llamados a evacuar una sentencia y o una decisión diciendo si puede o no puede. Pero antes de decir si sí o si no, no solamente Leonel Fernández Reina, precandidato a la presidencia por su ex partido del PLD, aspira. También hay otros que perdieron en su partido, que es el PLD, como precandidato que también aspiran a ser candidato de nuevo por otro partido. Yo, por ejemplo, en el caso nuestro, tengo entendido que entre los candidatos alcalde que se baraja en la alianza PRM, Fuerza del Pueblo, o como usted le quiera llamar, está el licenciado en Manuel Trinidad. Pero también oigo a Juan Comprés, diputado actual. Esos son rumores, son rumores. Claro, eso es un rumor, estoy especulando. También aspiran. Pero en otras provincias, son muchos. Muchos, claro. Podemos decir más del 70% de los que perdieron en la contienda interna del PLD, hoy que se fueron, los perdedores que se fueron con Leonel Fernández, también aspiran, o sea, le está buscando un espacio para que dentro de la alianza y ese acuerdo puedan hacer lo mismo. Ahora bien, esa boleta que se está estructurando con esos partidos que han proclamado ya a Leonel Fernández como su candidato, y mañana, pasado, mañana, ¿verdad?, viene una decisión por parte de los tribunales con el aval para tomar la decisión y deciden. Dicen, no. No puede ser Leonel Fernández Reina candidato a la presidencia en estas elecciones. Tranquil, por favor. Eso va a traer como consecuencia que si el doctor Leonel Fernández Reina no puede ser candidato, tampoco van a poder ser candidato los demás que compitieron en la interna del PLD y no salieron. Entonces, va a haber eso que se acaba de decir serio, un tranque, porque esas boletas de esos partidos que llevaban a Leonel como pro-candidato se van a caer. Exacto. Entonces, ahí se cayó. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene Leonel y esos partidos la garantía y la seguridad de que él puede ser candidato, sí o no? Bueno. Yo no creo que puedan tener ni una cosa ni la otra. Lo ideal sería que esperaran la decisión del tribunal para poder seguirse enmarcando en ese proceso. Bueno, como tú sabes que... No, 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 mira, 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 es que tú sabes que este país se lleva mucho de que en el camino se arregla la carga. ¿Se ha fijado que? No, 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 un pueblo está ahí junto que eso va acomodándose en el camino. Y es eso. La ley, en este caso, nosotros ni tú y yo somos abogados constitucionalistas, ni nadie por el destino, ni sabemos nada de un carajo de leyes electorales. Uno aboga, entre ellos, un constitucionalista como el apellido Prat, dice que ya él fue candidato. Entonces el otro grupo dice, no, oye, oye, para que tú veas como se agarra la semántica y como se agarra las letras y las oraciones para cambiar la textura. No, yo no fui candidato, yo fui precandidato. ¿Tú te entiendes? Yo soy interpretante. Oye, no, se equivoca usted, yo fui precandidato, yo nunca fui candidato del PLD. Ese es lo que te interpreta el otro lado, el otro lado, no. Usted fue a una primaria, los únicos partidos que fueron a una primaria fueron estos dos. Ya eligieron. Los que sí se agarra y dicen, no, pero yo soy un partido que no fui a primaria, no fui a ningún lado, yo puedo coger el partido mío, tengo una asamblea, el presidente mío tengo una asamblea. No, porque esas son de las, esas son de las opciones. Que eso y ahí también se agarra el PLD. Fíjate que los únicos dos partidos que hicieron primaria fueron PRM y PLD. Los otros se acogieron a las otras opciones, asamblea, aplamación, son los que tienen. Ahora, lo que sí usted puede estar seguro, que eso que está haciendo Leonel Fernández es una estrategia, porque es una manera hasta de meter presión, después que está toda esta parlacenaria hecha, toda esa estructura hecha, de que todos esos partidos pequeñitos lo han proclamado como candidato, que ha hecho un movimiento que se llama la fuerza del pueblo, que ha sido aceptado como partido político. Entonces, está todo hecho. Es probable que eso sea una manera de presionar al tribunal, a los tribunales, para que tome la decisión de manera positiva. Eso quiere decir, Víctor, que la ley del partido solamente se realizó o se hizo para darle cuarto a los partidos, para subvencionarles sus primarias y que lleguen más dinero. No, para nada. Entonces, eso es todo un relajo político, aunque las bases, teníamos un sistema político sin nada. Vamos a ver si esas leyes van tomando forma y algún día tendremos una ley adecuada para esto, porque este pleito, rabazo limpio, esta indecisión y esta cosa como que no estamos de acuerdo. De lo que no estamos de acuerdo es esto, miren, señores. Con este lío que se armó del algoritmo, la vaina, la promienda, uno que no aceptó que los resultados... No lo aceptó porque se fue. Si él lo acepta, bien aceptado, se queda. No, no lo aceptó los resultados de la primaria del PLD. Y todo ese embate de opiniones sobre lo que fue el voto automatizado, que es un adelanto, yo creo que hay que poner la cosa clara, pero eso no se puede... Que se pensó que era un adelanto. Era un adelanto, pero estamos en la misma, estamos en la fiesta de los monos, a rabazo limpio. Estamos retrocediendo. Entonces, anuncia aquí que se va a haber una auditoría desde el lunes al voto automatizado. Mire, Castaño Guzmán, yo no soy tampoco un tipo conocedor de todos sus intríngulos. Sí soy un dominicano que le duelen los cuartos cuando lo sacan de los bolsillos porque yo trabajo. Yo no sé cómo ustedes, yo trabajo. Yo tengo una especialidad y una profesión que hace 24 años que trabajo sin que nadie me dé nada. Mejor me quitan. El Estado me quita todo enero, me quita mi dinero para dárselo a ustedes y los partidos para que se los repartan a ustedes. Si la mitad de la gran mayoría de los que se van acá, ahora mismo, que van a las elecciones, no están de acuerdo. Uno está de acuerdo y otro está de acuerdo. En el voto automatizado. Usted me va a hacer un gasto de 299 mil y pico de dólares. A revisar eso. Cuando, si uno de un carajo la vela dice eso de ese grupo, que no va el voto automatizado. Ya perdí todo eso cuartos yo, pendejamente. El Estado perdió ese dinero. No. Si se va, entonces, el experticio se le va a hacer al voto automatizado. O sea, para decirle a los partidos, miren, el voto automatizado, miren, la auditoría forense, todo está muy bien. Y ellos se quedan tranquilitos. Pero si ninguno acepta el voto automatizado o no va el voto automatizado, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Eh? ¿Qué sentido tiene yo hacer eso? Señor Castaño Guzmán, que usted tiene un inteligente, tiene una familia muy inteligente. Oiga, si usted la gran mayoría, la mitad o la gran mayoría de los partidos, como que le tienen duda al voto automatizado, tienen que ponerse de acuerdo, sí, va a ser voto automatizado. Ya, eso es lo que va. Ok, ahora vamos a hacer los aprestos. Vamos a hacer la auditoría forense, vamos a hacer esto. Que sea usted que diga, mira, no se va a poder hacer porque tal cosa. Pero que los partidos, después que usted haga eso, en los partidos digan, no, a mí hay que imprimir mi boleta. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué va a hacer? O sea, yo perdí ese mismo dinero como lo escáner. O sea, primero yo creo que los partidos de ponerse de acuerdo, que yo no entiendo por qué los partidos tienen que ponerse de acuerdo. Si yo soy el juez, si yo soy el que mando, si yo soy el que dirijo las elecciones, ¿eh? ¿Cómo yo tengo que estar subyúdense a lo que digan los partidos políticos? ¿No entiendo eso? Pero eso no pasa que ellos son parte de los... Parte del sistema, pero no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Junta Central Doctoral? Si yo voy a pelear con José... Si yo voy a pelear con José... Y el que tiene que cuidar para que no haya lesiones, lo primero que le dice... José, yo tengo una pistola, pero trata de que yo no la vea para que... Recuerda, José Romero, que en un juego de béisbol, lo primero que hace antes de iniciar es reunirse en los árbitros, en el home play con los dirigentes. Sí, pero el árbitro es lo que manda. Claro. Ah, pues ya le pongo una decisión tomada con el equipo. Sí, pero el árbitro... No, el árbitro le dice, miren, por ahí es FAO, por aquí es... Ah, sí, 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 por ahí... Pero la ley de él, del juez, es que se están discutiendo, no la de los partidos. Entonces, si los partidos dicen, nosotros no queremos votos automatizados, hay perdido 199.900 y pico de dólares. ¡Dólares! En una revisión de un software por eso. 15 millones de pesos. 15 millones de pesos, ¿por qué no le duele a nadie? Sí, entonces... Sin impuestos, así como lo dice aquí. Bueno. Entonces, va a ponerlo de acuerdo con el voto, el carajo ese, que yo creo que es un adelanto. Este es un país rico. Pobremente administrado. Vamos a otra pausa comercial, la regreso. Venimos con los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambio, que en breve regresamos.